¿Cuál es su opinión en este contexto? También nos hace tener una muy fundada esperanza de que las cosas se van a hacer bien, que se están haciendo bien y que se pueden hacer mejor para el beneficio de nuestro Estado. ¿Hay coordinación entre el Poder Efectivo y el Estado? Sí, la absoluta coordinación. El gobernador es un hombre comprometido y solidario con la capital del Estado. Nos ha manifestado todo su apoyo y su respaldo y de eso no tenemos la menor duda. Al contrario, nos sentimos muy comprometidos porque es un hombre que ha estado pensando en qué proyectos son de beneficio para la ciudad y a partir de ahí que juntos podamos ir concretando soluciones para la gente. ¿Y hay recursos adicionales? Estamos esperando el comportamiento financiero, pero por supuesto que el gobernador está en la mejor disposición, así nos lo ha dicho, de apoyar proyectos importantes para nuestra ciudad capital. ¿Qué mensaje dará a los capitalinos? Pues que estoy muy contento, la verdad, de participar en este evento porque hay una clara intención del gobernador de demostrar que con trabajo, con eficiencia, con entrega, con conocimiento claro de la realidad de nuestro Estado, las cosas se pueden hacer y que juntos, como él lo ha dicho, pues hacemos el cambio. ¿Hay avances, pero hay muchas demandas, no? Pues sí, pero son 100 días, 100 días son apenas poco más de 3 meses de gobierno. Claro que hay muchas demandas, él mismo lo dijo, lo dijo, hay que atender a toda la gente, hay que tener un gobierno abierto. Ustedes vieron que firmó un programa, un proyecto de mejora regulatoria que resuelve, o esperemos que resuelva en mucho, las exigencias de la ciudadanía. Yo creo que sí hay muchas demandas, por supuesto, pero también hay muchas respuestas en tan corto plazo. ¿Superan obras del gobierno estatal y municipal en la capital? Sí, por supuesto. ¿Con qué tipo? No, bueno, pues obra pública, sobre todo, que es lo que se necesita, ¿no? Sí, por supuesto que juntos vamos a estar trabajando. Ya estamos haciéndolo, ya tenemos un programa en donde el municipio pone 30 millones y el gobierno del estado pone otros 30, y estamos iniciando la repa y montación de muchas calles que se encuentran en el normal estado. Hay una estrecha coordinación y lo vamos a hacer siempre con la ley.